Luego, el mismo día, a las 13.55, ingresa una persona al hospital de complejidad 6, lesionada de arma blanca, de exceso masculino, mayor de edad, el cual habría manifestado que habría tenido un inconveniente con una persona, no quiso portar más datos y tendría lesiones superficiales en un brazo izquierdo. Esto habría sido en calle Lago Auquinco, del barrio Parque Este, y con la intervención del personal policial, el mismo manifestó que no deseaba radicar escrito y que no tenía intenciones de acusar a nadie.